Hola, ¿cómo están? Nuevo video por acá y hoy tenemos unboxing de productos de cuidado facial. Como sabrán, yo no suelo hacer este tipo de contenidos por acá, sino que siempre les muestro los productos que voy recibiendo, las novedades de las marcas y los lanzamientos por historias en Instagram, así que si no me siguen por allá, las invito a hacerlo para que estén al tanto de todos los contenidos que comparto ahí. Pero en este caso quise traer esta sección acá a YouTube porque justamente hoy, que en este momento que estoy grabando este video, me llegaron dos cajitas de cuidado facial. Una con skincare coreano, directamente desde Corea, y otra con productos de cuidado facial de una marca argentina que ya se las mencioné por acá, que es Eugenia Grigera, también para aprovechar y comparar un poquito la cosmética coreana y argentina. Así que sin mucho más, comencemos. Bueno, yo lo que hice fue abrir las cajas solamente para que sea mucho más sencillo mostrárselos por acá, pero no miré nada todavía, así que vamos a sorprendernos juntos. Bueno, voy a arrancar con lo primero que me llegó hoy, que es una cajita de FedEx con productos de cosmética coreana. Se contactó conmigo hace un tiempito la marca BT Cosmetics, que se las voy a estar dejando por acá, que es una marca coreana, como les decía, y me dijeron que me querían enviar unos productos de su línea con Zika, que es su ingrediente estrella. Yo me puse a investigar un poquito sobre este ingrediente y me puse también a investigar sobre la marca y me pareció súper interesante su propuesta. Así que acepté su invitación, les dije sí, genial, mándenme, me encantaría probar sus productos. Acá tenemos, ha llegado. Vamos a ver qué onda. A todo esto llegó súper rápido, porque miré ahí la fecha que lo enviaron y decía 11 de septiembre y hoy es 22 y ya me llegó, así que al toque, súper rápido. Bueno, vino bien envuelto, como para que nada se rompa. Y me enviaron tres productos. El primero es esta mascarilla cápsula. Qué ni idea de qué se tratará esto. Vamos a abrirlo porque yo estoy súper curiosa, ¿no? Si ustedes... A todo esto, todo el packaging está en coreano, así que voy a tener que buscar más información en su web de Estados Unidos porque ellos tienen también sus representantes en Estados Unidos. Entonces tienen un Instagram de Estados Unidos y un Instagram coreano. Bueno, y son estas capsulitas de acá. Ah, muy copados. Son como mascarillas individuales que vienen así en estos potecitos compartimentos. Ah, no, me encantó. Muy copado. Evidentemente, me parece que son como mascarillas tipo sheet masks. Las mascarillas de telita que se ponen en el rostro, pero bueno, no tengo idea. Como que asumo que puede ser eso. Las voy a estar probando seguramente por historias. Como les digo, síganme por Instagram para ver primeras impresiones de este producto. Por otro lado tenemos el Zika Essence Sun, que es un protector solar. Ay, me encanta. SPF 50. Me encanta. Me copa mucho probar protectores solares, así que espectacular que me hayan enviado este producto. Que no tengo idea si es protector solar físico o químico, pero voy a buscar la info. Vamos a ver qué onda. No sé si es con color o es traslúcido. Vamos a... Ah, no. Es blanco. O sea, clásico. Sí. Y vamos a ver la textura. Ah, es súper ligera la textura. Y el aroma es muy fresco. Ay, no, no. Es como usar realmente como una esencia. Una crema muy, muy ligera. Divina la textura. Siguiente producto. Zika Cream. La crema que calculo que debe ser hidratante. Bueno, tiene glicerina, extracto de centella asiática, madecasocide, que es un ingrediente que también tiene elial V5 que me re gusta, pantenol, que es la provitamina B5. Bueno, y esta es la crema. Ay, me muero. Parece como esas cremitas de antes. Esta está cerradita. No la voy a abrir. La vamos a estar probando por allá. Me encantó. No veo a la hora de probar. Así que gracias BT por enviarme estos productos. Y por otro lado, ¡charán! Tenemos Eugenia Grigera Cosmetología, que ya les mencioné por acá varios de sus productos. Incluso en el Makeup con Favoritos utilizo productos de ella. En el de rutina de cuidado facial diurna. Les mencioné el gel de vitamina C. Así que ya tienen info sobre esa marca. Pero bueno, vamos a ver qué cosas interesantes hay por acá. Por un lado tenemos la loción hidratante con agua termal y avena. Después tenemos la máscara iluminadora descongestiva, que tiene extracto de nuez, de manzana, de té blanco, de regaliz. Ajá, interesante. Esta me gustaría mucho probar. Viene así. Todo lo de auge también tiene un aroma riquísimo. Su empaque también es hermoso. Ella es muy cuidadosa con los empaques, así que eso me encanta. Por otro lado tenemos una mascarilla hidratante, que esta ya se los mostré por Instagram. Incluso con ella hicimos un vivo en el que nos enseñó masajitos faciales, cómo aplicar esta mascarilla y dejarla actuar. Incluso nos puede servir para hacer los masajitos, para ir trabajando y estimulando la piel. Esta tiene ácido hialurónico, avena, pepino, aloe, caléndula, aminoácidos de seda y rosa mosqueta. Y esta la voy a sortear en este mismo video, junto con... Estoy viendo que me envió algunos otros productitos acá, así que voy a aprovechar para incluir esos productos. Que ya sé, ya les voy a contar cómo participar, porque lo estoy haciendo así como muy espontáneo, muy sorpresa. Veremos qué sale. Así que esta ya la dejo separadita, porque yo la tengo y se las quiero regalar a ustedes. Este es el contorno de ojos despigmentante. Súper interesante. Sé que a ustedes les gusta este tipo de productos. Mmm, qué romita rico que tiene, me encanta. Yo despigmentantes probé el Pigment Clar de la Roche, que si no lo vieron les voy a dejar el Vale la Pena por acá. Y también el Serum de Vitamina C de Hidraed para el contorno de ojos, que también lo puse a prueba y les conté mi reseña súper detallada. También les voy a dejar por acá, linkeado en las tarjetas, para que lo vayan a chusmear. Y esta puede ser otra buena opción nacional, así que lo voy a estar probando. No todavía, porque tengo otros contornos de ojos en fila para ser testeados, pero va a quedar en lista de espera. Siguiente producto que también va a ir para el sorteo es la loción astringente vegetal con amamelis caléndula. Súper fresquita y no la siento abrasiva, así que esa también va para una de ustedes. Bueno, lo siguiente que tenemos por acá es el Power Gel Fluido, que es un producto que yo estaba muy entusiasmada por probar. Cuando lo vi en sus redes, porque tiene niacinamida al 10% y gluconato de zinc al 1,2%, que son dos productos que tienen muchos, muchos beneficios. Ya en algún momento les voy a contar un poco más sobre estos ingredientes. Ahora justo estoy haciendo un curso de química cosmética, así que les voy a poder ir trayendo contenidos con mucha mayor información. Y también cada vez más objetivos, que me parece súper importante. Pero bueno, volviendo al producto, ya en breve les contaré un poco más sobre este Power Gel Fluido. Si no es por acá, es por Instagram, así que estén al tanto por todas las plataformas. Siguiente producto que me mandó Euge es el Scrub con alfa hidroxiácidos frutales. Este es un exfoliante mecánico que a su vez hace exfoliación química, porque tiene alfa hidroxiácidos. Ayudan a hacer una renovación celular. Irá a testeo también. También me envió el cleanser facial con alfa hidroxiácidos frutales. Este también tiene un poquitito de ácidos y un aromita re rico y fresco, como todos sus productos. No probé ningún limpiador de Euge, así que este también me da mucha intriga. Me parece súper interesante. Vamos a ver qué onda. Quizás podamos hacer un video de una marca, una rutina, todo con Euge Grigera. ¿Qué dicen? ¿Les gustaría ese tipo de videos? Cuéntenme acá en los comentarios, que lo puedo grabar si les copa. Por otro lado, la loción fijadora de Makeup, que tiene agua de rosas, agua termal, aloe vera y glicerina. Me encantan esos componentes hidratantes descongestivos y refrescantes. Ya la quiero probar también. Creo que esta puede servir tranquilamente como tónico también. Y tenemos dos últimas cositas. Por un lado, el serum hidratante ultrahumectante, que tiene ácido hialurónico al 1% y urea al 2%. Es bien, bien, bien humectante este serum. Bueno, y por último tenemos una piedra guaya, que la veo bastante distinta porque tiene como los bordes más gruesos. Pero vamos a ver qué onda. Esta sirve para hacerse masajitos, ¿sí? Faciales, ir drenando la piel para ir estimulando los tejidos. Bueno, y eso fue todo lo del unboxing, todos los productos que recibí. Recibí tanto de BT Cosmetics, esta marca coreana, que les voy a dejar toda la info acá abajo si la quieren conocer un poco más. Y también de Euge Ligera, marca nacional, que saben que me regusta. Y ahora vamos a lo que sé que les va a encantar. ¡Sorteo! Ah, me estoy olvidando de una cosa. Euge me mandó dos sobrecitos, dos necessaires. Así que uno va a ir para ustedes con todos estos productos. La loción astringente, contorno despigmentante, La mascarilla iluminadora y la mascarilla hidratante. Todo esto para ustedes. Lo único que tienen que hacer es dejar un comentario acá abajo contándome de dónde son y cuál es su categoría de productos favorita de cuidado facial. Si es el limpiador, si es el hidratante, si es el protector solar. Quiero saber acá en los comentarios, cuéntenme. Y obviamente es importante que estén suscriptas al canal y dejen su configuración de suscripciones como pública. Que yo pueda ver y chequear que están siguiendo el canal. Y nada más. Eso es todo. Ah, muy importante. Este sorteo es válido solamente para Argentina. Así que tengan en cuenta eso. Igualmente todas, todas las reglas. Si alguna no queda clara, les voy a dejar acá en la cajita del video, en la descripción. Y pueden participar hasta el 10 de octubre inclusive. Y por acá voy a estar comunicando la ganadora o el ganador. El 12 de octubre. El lunes 12 de octubre. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de dejar su like que es súper importante en la difusión. Y ahora sí, me voy yendo. Les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo video. Chau chau.